he podido hacer las primeras pruebas para que veáis más o menos lo que viene y cómo viene efectivamente viene una página en español que sería la última con una muestra gráfica de cómo se ajusta el tamaño y unas breves instrucciones pero bueno suficiente para lo que para lo que es he pedido el color lila me ha parecido más apropiado para la persona que va destinada y podéis ver las luces los rodamientos no van muy finos pero se supone que con un lubricado con una lubricante especial mejorará y con el uso pero viene que no ruedan no ruedan mucho esto es metal es acero aparte de aquí el resto de la talonera es plástico podéis ver la articulación del tobillo se inclina bastante hacia adelante luego el cierre tiene dos partes una aquí y otra aquí está hay que apretar aquí presionar a abrir y luego cuando tenemos puestos tenemos que hacia adelante o hacia atrás y presionando podemos liberar y cuando aquí lo tenemos en el punto acabamos de ajustar con este y se abre así como he dicho ya presionando la parte de aquí es bastante flexible viene acolchado en el interior bastante bien incluso la zona del empeine y los cordones vienen en el interior enganchados para que lo instalemos nosotros y luego el sistema de ajuste el zapato originalmente hace como uno de punta a punta aquí el exterior hace unos 27 centímetros y tiene apretando este botón si lo podéis ver aquí se abre como unos 2 centímetros si lo podéis ver entre 2 centímetros 2.3 y pasa a ser de 27 a 29 y pico en total lo podéis ver todo lo que reduce está bastante duro al principio tiene una bonita decoración aquí metálica de malla metálica todo cosido es muy todo sintético pero bueno no no esperaba otra cosa tampoco y luego tiene un beco en el empeine para acabar de ajustar el zapato a la bota por dentro tiene acolchado incluso en la suela y esto es lo que lo que nos llega la verdad es que no son de mala calidad falta ver cómo se comporta el rodamiento las ruedas tras un tiempo de uso hay que echarle yo yo le echaría el líquido de este para cadenas de bicicleta que no es muy agresivo y le puede ayudar a mejorar vale los enseño el otro es exactamente igual y bueno sobre todo eso que vierais la medida del zapato que son ahora mismo así totalmente cerrado de fuera afuera hace unos 27 centímetros no llega y si los abrimos hace unos 29 28 y medio 29 vale espero que os haya sido útil al menos para ver la información del tamaño de cómo se de cómo se de cómo funciona en las dos ruedas funcionan las luces cosa que es importante y la luz y las luces pues durarán lo que durarán porque son ruedas selladas con su pila dentro y sus leds cuando se acabe la pila de cada de cada rueda pues ya no irán dejando de funcionar vale espero que os haya sido útil un saludo